Casa número 1, 250 mil dólares, casi dos mil y pico pies cuadrados o casi cuatro mil pies cuadrados con todo. Estamos haciendo de la pieza, la sala, la comedor, la cocina, luego ser de la cocina, la entrada, ahí está el garaje con la puerta, un garaje eléctrico con puerta, con puerta de salida, con el aire acondicionado. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.